Llamado el doctor santo o médico de los pobres, San José Moscati fue un médico, investigador científico y catedrático universitario nacido en Italia en 1880. Graduado en medicina con honores en 1903, dedicó su vida a la atención preferencial de los pobres, a quienes nunca cobraba, siendo su rutina diaria asistir a misa temprano por la mañana, para luego atender a sus pacientes en las colonias pobres antes de iniciar su trabajo en el hospital a las 8 y 30. Son reconocidos sus aportes e investigación en el campo de la bioquímica fisiológica, de la que es considerado pionero, y escribió distintos artículos y trabajos de investigación que han sido publicados en varios países y en distintos idiomas. Gran ejemplo de que la ciencia no tiene por qué estar reñida con la fe, murió en 1927 y su cuerpo descansa en la iglesia de Jesús nuevo en Nápoles.